Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, el doctor en economía que tiene a su derecha, antiguamente consejero de Caja Madrid, esa institución de los políticos que tuvieron que rescatar a los españoles, ha aludido hace un rato a la rebaja de la inflación. Usted misma lo ha dicho, pero la verdad es que los precios siguen creciendo, señora ministra, no decreciendo, aunque lo hagan a tasas de crecimiento menos elevadas que en el periodo anterior. No engañen ustedes a los españoles, porque la gente cuando va a la compra lo nota. Los precios siguen creciendo. En la última sesión de control le hice una pregunta bastante sencilla. Le pregunté cuáles eran las previsiones de crecimiento para el último trimestre del año. Tenía usted dos minutos y medio para contestarme y no fue capaz de darme el dato. Probemos esta vez con una pregunta igualmente sencilla. ¿Cuál es su previsión de crecimiento para la economía española en el primer trimestre del año que viene? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, como usted sabe muy bien, estamos en un contexto de muy elevada incertidumbre. Todas las previsiones apuntan a una ralentización del crecimiento económico y se ha producido un aumento importante de la inflación en todos los países europeos. En este contexto tan complejo, la economía española sigue mostrando una notable fortaleza. En este cuarto trimestre vemos cómo sigue con gran dinamismo el consumo y la inversión, impulsada por las inversiones del Plan de Recuperación, financiada con los fondos europeos Next Generation. De la misma manera que el mercado de trabajo sigue creando empleo y mantiene un tono positivo incluso en un mes tan complicado como el de noviembre. Lo cierto es que la inflación ha bajado cuatro puntos en cuatro meses y, por tanto, encaramos el inicio del ejercicio 2023 desde una posición de relativa fortaleza en este contexto tan difícil desde el punto de vista internacional. Y desde el Gobierno lo que vamos a seguir haciendo es actuar con prudencia y con responsabilidad, con una política económica que nos permita seguir creciendo, creando empleo y mejorando la situación social de nuestro país gobernando para la mayoría. Muchas gracias. Señor Espinosa de los Monteros. Es que no sé si es el audio, no se oye bien. Es que no he oído el dato. Por segunda semana consecutiva le pido un dato. ¿Cuál es el dato de crecimiento de la economía española? Y por segunda semana consecutiva no me lo da. ¿Y sabe por qué no me lo da? Porque no acepta nunca, señora ministra. Porque todas sus previsiones son fallidas. Nunca sabremos si es que ustedes engañan a sí mismos o nos quieren engañar a los demás. Lo que sí sabemos es que ya estamos como mínimo en una desaceleración significativa de actividad, por utilizar palabras del gobernador del Banco de España. O sea, estamos estancados, señora ministra. Porque en el trimestre anterior la economía española creció un 0,2%. Y en el mejor de los escenarios, el Banco de España breve que para este trimestre volvamos a crecer un 0,2%. O sea, en el trimestre anterior la nada y ahora nada de nada. Y lo más triste, ni en todo 2022 ni en todo 2023 vamos a recuperar el nivel económico de 2019. De hecho, el Banco de España ha descartado que el PIB se recupere hasta 2024. Es decir, que por primera vez en muchos años, por lo menos...